Hola, soy Daniel Flores y hoy vamos a ver dos leeks sobre una progresión 2-5-1 que usa Larry Carton en su famoso tema Room 3-3-5. Leek número uno. En este leek, antes de empezar con la progresión 2-5-1, Larry tiene un Si menor sobre el que toca un arpegio de Fa sostenido menor séptima. Eso quiere decir que él sobre un menor séptima está tocando un arpegio desde el quinto grado. Y eso lo pueden usar en otros lugares también. La menor, toca un La, pero también lo pueden combinar con un arpegio desde el quinto grado de La, o sea Mi menor 7. La. Y otra cosa interesante es que empiece esta línea con una aproximación desde abajo. Sin esa aproximación la línea sonaría así. Y con la aproximación es mucho más cool y le da como un impulso de entrada a la línea melódica. Luego ya viene la línea sobre el 2-5-1. El 2-5-1 es La menor Re 7 Sol Mar 7 Y él hace Lo primero que hace sobre el La menor es bajar por la misma escala del A. Pero luego, sobre ese mismo La, mete un arpegio de Mi menor, o sea, igual que en el Ica anterior, un arpegio desde el quinto grado sobre un acorde menor 7. Tengo un acorde menor 7 Mi menor 7 Ese es un recurso que Larry Carton usa bastante, así que piratas, tomen nota. ¿Por qué funciona este lick? Sobre un menor, La menor, yo estoy tocando la quinta, la séptima, menor, la novena y la oncena. La novena y la oncena son distensiones disponibles en un acorde menor. Entonces, para ahorrarse tiempo de llegar hasta ahí, lo que hace el Larry es empezar simplemente desde el quinto grado y lanzar el arpegio menor 7. Luego, sobre el Re 7, el 5, el quinto grado, lo que Larry hace es un arpegio desde el sexto grado, un arpegio menor, un arpegio de si menor. Entonces tiene Re 7 y él toca si menor 7. Toca así. 2, 5, La menor, Mi menor, si menor. Pero no termina ahí, porque nos tiene una sorpresa para el 1. Sobre el 1, que es un Sol mayor 7, lo que Larry hace es tocar un arpegio de Sol menor mayor, que tiene Sol, Si bemol, Re, Fa sostenido, tónica, tercera menor, quinta, séptima mayor, y además le añade la novena. No es el arpegio más común para tocar sobre un acorde mayor, ¿no? 2, 5, 1. ¿Alguna vez habían usado un arpegio menor mayor sobre un acorde mayor? No. Yo, tampoco. Entonces, ¿por qué Larry Carlton usa una tercera menor sobre un acorde mayor? Porque está loco, pues. Bueno, se podría decir que es un acorde de intercambio modal de menor melódica, No, sí, está muy poco. Otra cosa interesante de este lick es la dirección que toma. Sobre el 2, baja. Sobre el 5, sigue bajando, quiebra y sube. Y sobre el 1, termina de subir. Veamos. Sobre el 2, baja. 5, cambia. 1. Sube. Lo que les dije. El segundo lick es otro loco calato. Ese lick también está sobre un 2, 5, 1. Lo interesante del lick es esta parte. ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde vienen esas notas? Podría estar pensándolo como re alterada. Tiene el fa sustenido por ahí también. Y en la séptima menor. O podría estar pensando como semitono tono. Lo importante es que él adelanta el 5. Este momento es del 5, pero lo toca sobre el 2. 2, 5. Entonces tocó ese lick antes de llegar al 5. Y eso es muy Larry Carton. Él toca el 5 antes del 5 y toca el 5 después del 5. ¿Y a qué me refiero con tocar el 5? Mayormente usa la escala alterada o la escala de semitono tono o algún tipo de mixolidio loco. Adelante ese momento de tensión. No espera que suene el acorde para tocar esa escala que le pertenece, sino la toca antes. Pueden practicar ese recurso sobre cualquier 2, 5, 1. Lo más loco de este lick es que cuando él llega al 5, llega con la tónica. 2, 5. Bueno, espero que se hayan divertido con este video. No se olviden de suscribirse al canal y en la descripción van a encontrar un link para el tema, para Room 335 de Larry Carton. Un link a mi Facebook y si les ha gustado este video pueden dejar su comentario. Bueno, que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Yo. Yo.